¡Suscríbete al canal! ¡Vay! ¿Ya me agregaste va Kevin? ¡Sí, ahora ya lo agrega! ¡Vay! ¡Ya caigo yo también! Vamos a ver este muchacho que dice... Ya lo arreglé la de la onda de la salida. ¡Ajá! Lo de la salida ahí, cabal ahí es, ahí tenés que poner... En uno tenés que poner la resolución de tu monitor y en el otro la salida que va a dar. ¡Ajá! ¡Ah bueno! Ya estuve. ¡Vaya! Ahí está tío Naxo. Y también este QVX va a entrar, ¿verdad? Despuésito. También puede que tiene que... Ok, ok ¡Ay, már rвет! 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.